¡Suscríbete al canal! Bueno señores, se acabó llevando la serie entre Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks, una serie que ha estado muy igualada pero muy desigualada, lo llevo diciendo durante todos estos vídeos, durante todos estos dailies, en general cuando ha empezado a ganar uno ganaba de palizas o ganaba con cierta solvencia y cuando ha ganado otro ha ganado pues con palizas incluso llegando a ganar de 40 puntos algún partido. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre sin embargo? Que este último partido sobre todo se acabó eso, ¿no? Se acabó eso, hubo prórroga, tiros clad, buzzer-bitter, perdedores, ganadores, hubo absolutamente de todo. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? Básicamente analizar cuáles son las claves de lo que ocurrió anoche y por supuesto vamos a hablar del tema de las lesiones. ¿Por qué? Porque parece que para unos cuenta y para otros no. No, unos lloran y otros tienen toda la razón. Oye, perdona, las lesiones están ahí, obviamente todos hemos visto los resultados pero la excusa es la misma, para unos y para otros. Después, al final, el tema polémico, el tema de las lesiones, el tema del lágrimo. Pero vamos a empezar hablando por lo que hay que hablar, ¿no? Baloncesto. ¿Cómo empezó el partido? El partido empezó con un cierto dominio de Nets. Durante todo el encuentro prácticamente estuvo por delante Brooklyn Nets y yo pensaba que no iba a cambiar esa suerte, ¿no? Que esa inercia era difícil de remontar. ¿Por qué dominaron durante todo el encuentro? Cuando, para mí, hemos visto el mejor partido de la historia de Gianni Santetocompo en NBA Playoff. Bueno, porque en regular season nos ha dejado algunas mejores y algunos mejores números, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo de anoche de Gianni fue un golpe sobre la mesa. Fue la manera de demostrar que a él puede aportar parecido a lo que aporta Kevin Durant con otras capacidades distintas, ¿no? Y eso es lo que muchos le piden a Gianni, ¿no? Dos veces un MVP, una super mega estrella de la liga que sea capaz de hacer ganar a su equipo por sí mismo. De hecho, anoche y durante este tiempo se le está también criticando mucho a los compañeros de Durant, que si son muy malos, que si tal. Y eso tampoco lo compro. Me parece otra excusa barata terrible, ¿no? Durant estuvo espectacular, pero no se le puede echar la excusa a los compañeros cuando Blake Griffin ha hecho una eliminatoria espeluznante. Jeff Green ha tenido un partido que sin ese nivel no hubiera ganado, no hubiera llegado a séptimo partido. Los Nets, en Summit ha tenido su parte, sus apariciones en la eliminatoria. Bruce Brown ha tenido algunos partidos espectaculares. Básicamente todos han aparecido porque son muy buenos jugadores. Tiene un pedazo de equipo Brooklyn Nets, a diferencia de otros equipos que le cargas y te cargas el quinteto y se deteriora, ¿no? Bueno, caso parecido al de Clipper, ¿no? Que pese a la pérdida de Kawhi, el equipo sigue ganando. De hecho, ha eliminado a Utah Jazz en esos últimos dos partidos sin Kawhi Leonard. Y eso se debe, sobre todo, a que tienen una plantilla, una profundidad de plantilla muy, muy top, ¿no? Si no están unos, pues están otros, aunque los que no están sean muy buenos, ¿no? Sean absurdamente buenos. Entonces, eso es por lo que ha conseguido los Nets adherirse y mantenerse durante muchos partidos en los resultados. Y en este último partido no iba a ser menos. Blake Griffin estuvo durante... bueno, hizo un buen partido. Blake Griffin una vez más, daba la sensación de que no podía fallar un tiro. Otro aparición de algún otro jugador durante una parte del partido. Harden, que se le han dado muchos palos y ha jugado lesionado, todos lo sabemos. Mantuvo al equipo porque en su rival, que es Chris Middleton, estuvo haciendo exactamente lo mismo. O sea, mismos porcentajes, misma cantidad de tiros, mismos malos porcentajes, mismas malas decisiones. O sea, prácticamente estaban en equidad ambos jugadores. Y sí que es cierto que marcó un poco la diferencia la aparición de Drew Holiday y no la llegada de Joe Hardy. Pero igualmente, muchas fases del encuentro daban la sensación de que Giannis estaba jugando contra su entrenador y contra sus compañeros. O sea, un despiporre absolutamente brutal. Un despiporre tremendo que se rubrica todo en el cierre de partido. Que parecía que los compañeros de Giannis querían joderle la vida al señor Anteto. ¿Por qué? Con un balón que... Bueno, bueno, la cuestión todo crece y nace desde Mike Van den Horstel. Que ha tenido una serie, una eliminatoria lamentable. Muy lamentable. Y en el último partido, en el séptimo, no podía ser menos. Lamentable. Oscuro. Terrible. Primera cosa. Sacan las faltas a P.G. Tucker. Le sacan la sexta y se tienen que marchar. Máximo defensor que le pones. Pues le pones a Middleton. Que le puede tirar Kevin Durant por encima de la cabeza y no pasa nada. ¿Qué decisión es esa? Teniendo a Giannis, que ha demostrado que están en porcentajes. 33% con tiros delante de Giannis del señor Kevin Durant. Y le pones a Middleton. O sea, que le han metido un 70% en triples. Pues obviamente te lo va a meter. Tuvieron la suerte de que Kevin Durant tiene un pie así de grande y pisó la línea. Y con ese piso, con ese zapato ahí en la línea. Pues supuso la no eliminación de Milwaukee Bucks. Pero hubo más cosas. Hubo más cosas. ¿Cómo se llegó a ese tiro? Una jugada que tenían los Bucks que podían ejecutar. Y cogieron. Y madre de Joder, yo no sé qué jugada hizo. Que acabó el balón en la esquina. Bruce López con Kevin Durant encima. Pero es que luego el Bruce López, no se le ocurre otra cosa. Que en vez de tirar, o como fuera. Hacer lo que pudiera, pero hacia la canasta. Pues se le ocurre darle un pase atrás cuando quedaban dos segundos. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? O sea, estás ido de la cabeza. Pues eso, todas esas cosas, tuvo que reponerse. Los Bucks, y reponerse en este caso. Gracias a el tirar del carro de Giannis Antetokounmpo. Más cosas que tuvo que reponerse este hombre. Holiday y Middleton. No estaban en la eliminatoria. Aparecieron en la prórroga. Pero no estaban en el partido. O sea, fueron un lastre constante para Giannis. Otro partido más que se tuvo que reponer a ellos. Y acabó pasando factura. Y en la prórroga sí que es cierto que apareció Dry Holiday con un par de triples. Y creo que Middleton con la última canasta. Pero igualmente para mí el que ganó el partido fue en la penúltima canasta de Milwaukee Bucks. Que fue un uno contra uno de Giannis al poste. Giannis al poste sobre Kevin Durant. Que la pelota entró así. Rebotando en uno y otro. Clave absoluta. Y para mí lo que marcó la tendencia de Giannis. Por fin. Por fin te mereces pasar. Y por fin vas a estar ahí. Ya sabemos que Giannis ya ha jugado una final de conferencia. Pero la diferencia más importante es que este año enfrente no tiene a Cagu y Leonard. Cagu y Leonard que es el otro Kevin Durant. No tiene eso. Se puede enfrentar a Trey Young que es muy buen jugador. O se puede enfrentar a Joel Embiid que es también una bestia tremenda. Pero no son Cagu y Leonard ni Kevin Durant. Entonces ahora mismo la escalafón está Giannis y luego lo que venga. Y eso es un punto muy importante también de moral. Para afrontar unas finales de conferencia. De momento se le ha puesto muy bonito todo a Milwaukee. Y a ver lo que pasa. A ver hasta dónde puede llegar el equipo de Giannis. Que es inevitable no alegrarse. Porque es una franquicia pequeña. Es un mercado pequeño. Y es una apuesta en concreto de Giannis. Que recibe muchos palos. Yo el primero que se los doy cuando se los merece. Pero que sería bonito que se llevara un anillo. También callaría muchas bocas. También callaría bocas más de uno que he escuchado. Que no va a ganar en la vida un anillo. Cuando eso me parece delegnable. Hacer afirmaciones de ese nivel. Y por último. Vamos con la polemic. Que sé que tenéis ganas de escucharla. Y es el tema de las lesiones. Las lesiones son una excusa. Sí. Son una excusa lamentable. No. Pero son una excusa. Es una excusa de mal perdedor. Lo ha dicho Steve Nash. El primero que lo ha dicho. Y por ejemplo Kevin Durant. No ha puesto ningún pero. Ha dicho que le sale eliminado con todas las de la ley. Igual que él podía haber metido triple. Y lo hubiera mandado a Vax a la casa. La conclusión y la definición. Han tenido en siete partidos. A dos. A Kyrie Irving. Dos y medio. Bueno dos y un poco. Han tenido a Kyrie Irving. Y otros dos y medio. Bueno un poquito más. Dos y medio. Tres. Tres. Han tenido a Harding. Prácticamente en toda la eliminatoria. Han estado con. Solo faltando un titular. Los Nets. Un titular. Un titular. Vale. Un titular. Que sí que es una de las estrellas. Pero es un titular. Y no coincidentes. Salvo en un partido si no me equivoco. Entonces. El resto no son malos. Imagínate que también hubiera podido estar. La Marcus Saldry en este equipo. Para mí no es excusa. Era un equipo perfectamente enlazado. Para poder ganarle. A los Vax. De hecho me parece que son. Las rotaciones. Y el resto de compañeros. Son bastante mejores. El de los Nets. Que los que tienen los Vax. Los Vax sí que dependen mucho más. De Middleton. De Holiday. Y de Giannis. Quitándose a esos tres. Pues hombre. La cosa se cogía mucho más. Y encima. Si la asumimos. Que faltaba a Di Vincenzo. Porque estaba de baja también. Pues el equipo de Vax. No tiene tanta profundidad. Desde mi punto de vista. Como en el. Por lo tanto. Podían ganarles perfectamente. Y más. Y Kevin Durant. Mostraba el nivel que estaba. Que estaba mostrando. Por lo tanto. Bueno. Es una derrota más. Y no se puede poner excusas. Porque yo no he visto. Permitirle. A la gente. En Lakers. Poner excusas. ¿No? Con LeBron. Y con Davis. Se ha podido decir. Y le han dicho. Y le han dicho. Y le han dicho. No sé qué. Cuando. Obviamente. Yo también veía. Que posiblemente. Ganaba Laker. A Sanz. Si no hubiera habido lesiones. Luego tenemos. En otra opción. En Boston. Boston. Le metió un 4-1 a los Nets. O sea. Fueron rivales directos. Y jugaron solo con Taito. No estaba Allen Brown. No estaba Kevin. Que. Que. Ken McWalker. En tres de los partidos. O sea. Prácticamente han tenido. Más bajas dobles. Boston Celtics. De la que han tenido los Nets. Y tampoco estaba Robert Williams. Que hizo 7 u 8 tampones. En un primer partido. O sea. Las bajas. Son mucho más contundentes. Más si tenemos en cuenta. Que en vez de salirte del banquillo. P.G. Tucker. Y Brian Forbes. O. O te sale Jeff Green. Y Blake Griffin. Te salen. Romeo Lanford. Y Grant Williams. Eso por ejemplo. En el caso de Boston. Nos podemos ir a más sitios. Nos podemos ir a más. A más equipos. Por ejemplo. Los Creepers. Los Creepers son el caso contrario. A Nets. Pese a la lesión de Cabo Leonard. Y estando los otros. Ya todos recuperados. Por mucho que estuviera más a su nivel. O menos. Mike Conley. A igual. Han dado el callo. Y han pasado de ronda. Los que tenían la baja. Más importante. Que se llama Cabo y Lona. Y han pasado de línea. Entonces. Los Denver Nuggets. ¿No? Primera ronda. Estaban cojos. No tenían a Yamal Murray. Y eliminaron a Portland Tri Blazers. Que no tenían. Que no tenían ninguna lesión. Entonces. Las lesiones. Son contexto. Pero como excusa. Pues son una mierda. ¿No? Pero para todos. No para unos. Y para otros no. Son para todos. Me parece correcto. Meter el contexto. Obviamente. Yo también soy el primero que lo piensa. Que posiblemente. Con todos sanos. Los Nets. Eran campeones de la NBA. No solo campeones contra Vax. Pero. Ahora es muy fácil. Subirse a ese carro. Y los contextos. Y las lesiones. Han estado ahí. No solo ahora. Sino durante todo el año. Que algunos han tenido lesiones. Durante todo el año. De hecho. Los Nets. Son otros de esos jugadores. Otros de esos equipos. Que han tenido. Las tres estrellas. Todo el tiempo. Entre algodones. O sea. Que encima. Cuidado con eso. Porque son propensos. Kyrie Irving es propenso. Siempre en todos sus equipos. Harden no. Es lo raro de este año. Y Kevin Durant. A medias. ¿No? A medias. Ha sido también. Un jugador. Ciertamente. Inestable. En cuanto a lesiones. Pero mucho menos. Que Kyrie Irving. Kyrie Irving sobre todo. Es el problemático. En cuanto a físico. Normalmente. En sus equipos. Un poco más que deciros. Que a ver si los próximos partidos. Pues nos deparan exactamente igual. Y son igual de impresionantes. Y gracias a todos los que estuviste. En directo. Por Twitch. Conmigo anoche. Y disfrutamos de un verdadero. Partidazo. Estratosférico. Venga. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.